Alimentos que te ayudan a prevenir el cáncer de seno El cáncer de mama es el tipo de cáncer que más muerte causa entre las mujeres. Los alimentos procesados y la falta de ejercicio hacen que las mujeres sean más propensas a padecer este tipo de cáncer. Comer sano y hacer ejercicio puede reducir significativamente las probabilidades de contraer cáncer. La zanahoria El beta-caroteno se encuentra en las zanahorias. Estudios han concluido que las mujeres que consumían tres o más porciones de zanahorias tres veces por semana eran unos 17% menos propensas a padecer cáncer de mama. Brócoli El brócoli es uno de los vegetales más nutritivos y es fácil de cocinar y bueno para la salud en general debido a su contenido de sulforanato. Este es un compuesto que combate las células de cáncer de mama. El sulforanato puede detener el crecimiento de las células cancerosas y mata la fuente de las células dañinas. Repollo Se ha realizado un estudio sobre mujeres jóvenes que consumían cuatro o más porciones de repollo a la semana. Y el resultado fue que estas mujeres son un 72% menos propensas a desarrollar cáncer de mama. El repollo contiene mirosinasa, enzimas y glucosinolatos. Estos compuestos son ideales para la salud en general. Tomate Es uno de los alimentos más fáciles de incorporar en su dieta. Solo tiene que añadir un poco de salsa de tomate a sus comidas o añadirlo a sus ensaladas. Los tomates son ricos en antioxidantes que combaten el cáncer de mama. El mejor antioxidante que contiene el tomate es el icopeno. El icopeno elimina los radicales libres del cuerpo. Ajo El ajo es uno de los alimentos favoritos de la medicina tradicional. El ajo contiene ajoeno, que es conocido para combatir las células del cáncer de mama. Breves a tu salud Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Con Mario Esparza y Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén sintonizando en este momento Zona 3 a través de nuestra página web www.zonatres.mx porque este programa, bueno, pues va a estar realmente muy interesante. Tenemos un invitado de casa. Él es Daniel Sandoval, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Elvia, buenos días, pues muy contento de que me hayan invitado. Muchas gracias por la invitación. Raro, se siente estar de este lado ahora, ¿no? Sí, fíjate, y aparte, volver a coincidir, ¿no? En Camina. Ah, sí, cómo no. Que lo hemos hecho, bueno, para mí es un placer. Ya habíamos hecho mancuarno hace mucho tiempo en estos mismos micrófonos, tú y yo. Exactamente, y bueno, pues recordarles que Daniel Sandoval está a cargo del programa Wine and Spirit Radio y también vamos a tener un enlace con el titular del Centro Regional de Seguridad en el Trabajo para hablarnos cómo prevenir accidentes en el trabajo, que también son muy comunes. Así es que quédense con nosotros. Esto es Zona Saludable. Y vamos a enseguida a hablar con el ingeniero Francisco Ignacio Candelario Luján, a quien saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues empezando la semana, ¿cómo prevenir accidentes en el trabajo? ¿Cuáles serían las reglas básicas? Pues, principalmente nosotros hacemos una labor de capacitación hacia todas las empresas que están afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social. Con una temática anual donde contemplamos diferentes tipos de cursos. Tenemos cursos básicos y cursos monográficos. Dentro de los cursos básicos, básicamente van dirigidos al funcionamiento y a la integración de las comisiones de seguridad e higiene en las empresas. Y dentro de los cursos monográficos, tenemos cursos ya de mayor especialización que llevan un poquito más duración y van básicamente a lo que son herramientas preventivas hacia lo que es la prevención de los accidentes de trabajo, como son temas de administración de la seguridad e higiene, como son temas de primeros auxilios, toxicología industrial, agentes físicos y aparte llevamos un diplomado en salud, seguridad e higiene en el trabajo y protección al ambiente que tiene una duración aproximadamente de ocho meses. Entonces, ese es más o menos el esquema que manejamos. Bien, se dice, bueno, que hay muchos accidentes que ocurren precisamente porque los trabajadores no toman en cuenta todos estos sistemas de seguridad que ustedes instituyen en cada empresa. ¿Qué tan verdad es cierto? Digo, ¿qué tan verdad es esto? Bueno, sí, en cierta manera tenemos que incrementar lo que es la cultura de la prevención, capacitando a la base trabajadora y hacemos la invitación abierta a las empresas para que en forma gratuita, por el hecho de estar afiliadas al Instituto Mexicano de Seguridad Social, puedan enviar a sus trabajadores a tomar los cursos en nuestra sede principal que está en la calzada de independencia 580 Norte, segundo piso, en la subdelegación Reforma Libertad. Y de esa manera trabajamos con las empresas. Sí, en cierta manera sí es importante sensibilizar al trabajador y al empresario para lo que es el autocuidado personal y en cierta manera para que se cumpla con las medidas normativas en materia de seguridad e higiene. Así es, y bueno, muchísimas gracias por tomar esta llamada. ¿Algún teléfono en donde lo podamos comunicarnos o nuestro público que tenga alguna duda acerca de esto? Sí, estamos en el 3617 4774. Estamos a sus órdenes y cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto la atendemos y la canalizamos. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero Francisco Ignacio Candelario Luján, por esta aportación aquí a Zona Saludable. Le agradezco y estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de suplementos deportivos. Tenemos, como ya les había comentado, a Dian Sandoval, él es experto en fitness. Se puede comunicar usted con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266. También lo puede hacer a través del WhatsApp 3318-8076-41. Hay una comunicación más cercana con ustedes a través de este medio. Y también lo invitamos para todos aquellos que quieran, quieran ver a nuestro invitado, todos sus músculos bien marcados. Digo, bueno, si quieren ver algo bueno esta mañana para iniciar el lunes, yo por eso me estoy contenta. No sé tú, Daniel, pero yo te estoy viendo. No, yo también de estar aquí, pero luego van a decir, es, es. No, 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 la verdad es que se nota, verdad, se nota. Se notan los músculos marcados, se nota la firmeza. Que esto es importante para un deportista, exactamente. El esfuerzo. Y detrás de, detrás de esto, bueno, pues hay mucha disciplina. Y soy un aficionado al fitness. No, no soy profesional ni nada, pero he tomado varios cursos. Cuando yo vi que los instructores, y no todos, porque no voy a decir que todos, pero cuando yo vi que mi instructor, al menos en el gimnasio en el que yo empecé, pues no me hacía caso. Entonces yo dije, bueno, pues me quedan dos opciones. Una es buscar otro gimnasio con un instructor al cual yo le pague para que me asesore. Y si no, pues meterme a estudiar. Entonces yo elegí lo segundo y me metí a estudiar cursos de, de, de todo lo que es entrenamiento, suplementación, farmacología deportiva, todo lo que implica este mundo del fitness para poder asesorarme yo solo. Porque si no. Sí, fíjate que, bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y qué bueno que tocaste esto porque no todos los gimnasios tienen gente capacitada. Mira, todos te ofrecen el servicio en tu inscripción. Pero no es cierto porque no te lo cumplen, entonces para que un entrenador te haga caso, pues tienes que llegar. Y no está mal que tú llegues y le digas cuánto me cobras por, por, por instruirme bien, por, por estar conmigo, darme una asesoría personalizada. Y digo que no está mal porque de eso viven ellos, obviamente. Entonces, bueno. Sí, así es. Y bueno, este, ya oyeron ustedes el tema. Tenemos que hacer una pausa comercial. 3192-4200 y 3192-4266. Las líneas a su disposición.